La cruce, el castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo La luz de la luna me doy La garganta que ensino moja Que te va a ahogar mi amor Y cuáles deseos me vas a dar Y dices tú, mi tesoro Basta con mirando hoy Tú yo serás Tú yo serás Tú yo serás La 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 la... Y tú yo serás, y tú yo serás, y tú yo serás.